¡Vamos a echar plomo esta vez! En la octava temporada del Señor de los Cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Rafael Amaya finalmente rompió el silencio Sobre la posibilidad de regresar a los melodramas En una nueva temporada de la afamada serie El Señor de los Cielos Durante una reciente transmisión en vivo en la plataforma de Instagram El actor mexicano sorprendió a sus fanáticos Al destacar que próximamente podría interpretar nuevamente al personaje de Aurelio Casillas En la ficción de Telemundo En eso estamos Estamos preparando una buena octava temporada Estamos en negociaciones Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Destacó Amaya Para referirse a su posible participación En una octava temporada De la serie El Señor de los Cielos Pues en el mes de octubre del año 2019 Rafael Amaya Puso fin a su participación En el proyecto de Telemundo Con la presunta muerte de su personaje de Aurelio Casillas A inicios de la séptima temporada de la serie Sin embargo Las recientes declaraciones del actor Han causado gran expectativa Sobre su posible gran regreso Pues por su parte Telemundo no se ha pronunciado Sobre la posibilidad De que se encuentren trabajando En una nueva entrega de la serie El Señor de los Cielos Tras haber incluido La transmisión de la séptima temporada Con completo éxito En una audiencia a finales Del mes de enero Del año 2020 Pues en su transmisión en Instagram En compañía de su gran amigo Roberto Tapia Amaya dio a conocer Que actualmente Se encuentra evaluando Varias ofertas de trabajo A lo que dijo lo siguiente Hay muchas propuestas Por muchos lados Pero han habido muchos cambios positivos En mi vida Y hay que escoger bien Ahora lo que quiero es trabajar Con mis amigos Con familia Y con la gente Que me ha estado conmigo En las buenas Y en las malas Pues el afamado intérprete Regresará próximamente A la industria Del entretenimiento Con su participación En el out musical Los compadres En compañía de Tapia Por los principales ciudades De Estados Unidos Rafael Amaya En su calidad de actor Estará compartiendo En el público hispano Que lo ha apoyado A lo largo de tantos años En destacados proyectos artísticos Pues como todos sabemos Rafael Amaya Estuvo alejado De la industria De la actuación Después de concluir Su participación En la serie El Señor de los Cielos De Telemundo En el año 2019 Esto como consecuencia De unos problemas De la adicción Al alcohol Y las drogas Pues con esta información Está más que claro De que Rafael Amaya Regresa Al Señor de los Cielos Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarnos tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos ¡Gracias!